Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal. Y la verdad, mira que a mí me gusta el cine, me gusta muchísimo el cine de terror y me gusta disfrutar de las películas, pero no me lo están poniendo fácil. Y es que la Blumhouse ha estrenado dos películas este fin de semana que son para mear y no echar gota. Una, El exorcista creyente que ya hice la review y me quedé más a gustos quintos que nadie. Y una película la que han calificado como la Regreso al Futuro del Terror. Y es un mojón de los gordos. Sangrientos 16, cuya traducción haría llorar al niño Jesús que ha estrenado Prime Video este viernes. Es muy mala, pero muy mala. Es absurdamente mala. Y aquí estoy yo para hablar de la película para que así os la ahorréis. Pero antes que entre en la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy dejadme deciros varias cositas. Si tú tienes cara almorrana, cara al cachofa o cara a lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia, que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te dan las cuentas porque dices cómo puede ser posible que diga 98.000 millones que solo tiene 2.900 suscriptores. Eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal recibes en exclusiva un precioso y preciado, eso sí, de forma virtual, besito en el culito. Y ahora hablemos de Sangrientos 16 Totally Killer en inglés. Totally Sangrientos Killer 16. Como veis, una traducción literal digno del mejor experto del idioma de Shakespeare. Y es una película que está dirigida por Naniushka. 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 Está dirigida por Naniushka y protagonizada por Kiran Shipka, que es esta chica que hizo esta serie de Sabrina que era dark, rollo tenebroso, que luego la gente se olvidó que había más temporadas y no la vio ni Cristo, pues esta chica ha hecho una película, es un slasher de Prime Video y ojalá nunca la hubieran hecho. Porque es uno de los mayores truños que he visto yo en muchísimo tiempo. Y aquí está vuestro Tito Hallen para que os cuente la película, para que no perdáis el tiempo, que ya lo he perdido yo y el tiempo es muy valioso y bueno, pues como soy idiota y me gusta sufrir, pues vamos, que he visto esta película. Y es que la película nos cuenta que en el año 87, tres chicas murieron por culpa de un asesino que tiene una máscara realmente absurda, han querido hacer una especie de icono con este asesino periátrico a ti que no, que bueno, las mató y nunca se supo quién había sido. Entonces en este pueblo, cada Halloween, unos mugrosos pues se disfrazan del asesino mientras un señor va por ahí contando la historia porque sí, porque le gusta, porque tiene tiempo libre y parece el mítico señor pardillo al que nadie le hace caso que viva la sombra de la figura de su padre que era periodista. Entonces resulta que este asesino un día así de buenas a primeras pues decide actuar y mata a la madre de nuestra protagonista que por cierto es una escena de lucha donde no se ve un cagarro y sí, tanto la madre de la protagonista como la asesino saben artes marciales. Luego veremos que esto no tiene ningún tipo de sentido y es que conforme pasan los minutos vemos que nuestra protagonista que aparte es un personaje que cae extremadamente mal pues va pululando como un alma en pena porque evidentemente su madre ha muerto y tenemos una conversación con un director de instituto que es en donde va ella que sólo existe esta escena para que sepas quién es para que te hagas una idea de que este hombre es importante para la resolución de un final. Entonces habla con el director y dice, ay te pasa algo, pues ha muerto mi madre, ah bueno pues mis condolencias. Hasta que un día decide quedar con su amiga la protagonista que resulta que por algún motivo es una genio espectacular que sabe hacer máquinas del tiempo y el asesino decide atacar a nuestra protagonista y en una escena que parece sacada del Dr. Who porque es un auténtico plagio, la protagonista viaja al pasado con unos efectos especiales tan lamentables que me ha dejado el culo haciendo ventosa. Ahora bien, se recrean en ellos como si fueran los efectos especiales más espectaculares que has visto en tu vida y no, son bastante lamentables. Pues resulta que nuestra protagonista llega a 1987 que yo estoy diciendo que es unos 80 un poco rarunos donde todos se comportan como neandertales y nuestra protagonista con su moralidad de nuestra época va a dar cátedra sobre lo que está bien y lo que está mal. Tócate los huevos. El caso es que consigue contactar con la madre de su mejor amiga que ya en aquella época tenía ideas para hacer una máquina del tiempo que digo yo ¿cómo puede ser que esta mujer en el futuro no esté trabajando para la NASA, para la CIA, para cualquier organización del gobierno? Porque sabe construir máquinas del tiempo y nuestra protagonista tiene que hacer una cosa bien que es con las fechas que ya sabe donde ocurren los asesinatos salvar a las personas y ¿sabéis qué pasa? Que no lo hace porque es idiota porque la primera que tiene que salvar como nuestra protesta es idiota pues muere, muere sin que ella pueda hacer nada. Nuestra heroína la mejor... nada, de heroína nada, es absurdo. Y entonces nuestra protagonista dice, Tate, tengo que salvar a la segunda, que al final van a una casa de campo como tenían previsto ir desde el minuto uno que es donde en el pasado había muerto esta chica, van a la misma casa de campo y la chica también muere. O sea, van dos que tienen que salvar y las dos mueren. Genius, te queremos protagonista, no puede ser más inútil. El caso es que aquí lo han intentado algo más, han intentado salvarla, además hay una especie de giro donde no tenía que morir ese en aquel momento, sino tenía que morir otra, pero da lo mismo, que tiene que salvar a una y muere. O sea, es lo peor, es la peor heroína que he visto yo en un slasher. Así que decido hacer equipo con su madre del pasado, con su padre del pasado, vamos, con todos los que conoce de su pueblo en el pasado para así capturar al asesino de marras. Y aquí es donde la película se fuma cuatro porros, si no se había fumado ya unos cuantos antes y ya no tiene nada de sentido. Es alucinante. Y así como son idiotas One More Time, pues deciden hacerle una emboscada al asesino en una casa del terror de la feria del pueblo, que ya te digo yo que no puede haber peor sitio para hacer una emboscada a nadie. Bueno, pues al final el asesino los coge, muere, porque uno de ellos lo mata y vemos que el asesino es el director del instituto años antes. Y dices, vale, nos han contado que este chico sabe artes marciales, por lo tanto, es normal que sepa defenderse. Y era por un trauma de que le gustaba una chica y la chica por culpa de las amigas de la madre se mató en un accidente de coche. Vamos, lo típico. Pero de repente hay otro asesino que ha viajado al pasado y resulta que la peli ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque que el asesino viaja al pasado no tiene ningún tipo de sentido, pero que además sea este personaje es que incluso lo tiene menos. Y vosotros me preguntaréis, Halen, ¿pero quién es? Bien, pues es el meapilas del principio que contaba la historia del asesino, que realmente lo hemos visto pelear con artes marciales con su madre, pero este tío era un pringao, que nunca tuvo estudio nada de eso, no tiene ningún tipo de sentido y aparte ha viajado al pasado en el momento en el que la prota tiene que viajar al presente para ser simplemente malo, para decir, soy el malo, ¿pa' qué te descubres? ¿pa' qué te descubres? No tiene sentido, podrías seguir matando si ese es tu fetiche, ¿pa' qué te descubres? ¿para qué te pones en peligro de esa manera? El caso es que apuñala a la madre de nuestro protagonista, que sale despedida y dices tú, bueno, adiós a la madre, ha muerto, ya deja de ser una persona, pero no. Y después de unos minutos de una pelea totalmente absurda, la prota mata al señor meapilas y se convierte en purpurina. O sea, este señor no tiene sangre, tiene purpurina, se deshace en el aire, es confeti, es... pero vamos a ver, pero, 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 bueno, yo me estoy volviendo loco, en serio, da igual, da igual. Y bueno, que la prota llega a la actualidad, donde su madre sigue viva, su padre sigue vivo, ahora resulta que tiene un hermano que está casado con otro hombre, que dime tú, ¿pa' qué me cuentas esto? A mí no me interesa. Eh, su amiga sigue sin ser de la NASA, la madre de la amiga sigue sin ser alguien del gobierno, siguen siendo mindundis, aunque tienen máquinas que pueden hacer viajar a la gente al pasado, al futuro o a donde les venga en gana, y acaba así la película. Y yo solo puedo aplaudir, aplaudir del asco profundo que me da esta película. Es una peli nefasta, una peli que han comparado con Regreso al Futuro. Por favor, no comparéis clásicos del cine con esto, no tiene sentido, esto es muy malo, esto es nefasto, esto es una peli, además, súper barata, no tiene sentido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, os dais un like, que yo lo vea, os suscribís, por favor, para llegar a alguna cifra en concreto, y va a aparecer por aquí nuestra canciller Lady Hallen, que no salió en los últimos vídeos, pero ya está aquí para vuestro deleite y que va a puntuar la película del 1 al 10, como solo sexys, nunca y sexys. Adiós.